El Gobierno Nacional informó que se amplió el subsidio al desempleo. En este momento hay 77.066 millones de pesos disponibles para este objetivo. Los recursos serán entregados por las cajas de compensación familiar en el país. Más desocupados en Colombia podrán acceder al subsidio al desempleo, así lo informó el Gobierno Nacional a través de un comunicado. Es de anotar que las postulaciones al mecanismo de protección al cesante estaban suspendidas. En el momento hay 77.066 millones de pesos disponibles para atender a más de 160.000 nuevos postulados. Según la cartera de trabajo, el auxilio seguirá siendo entregado por las cajas de compensación familiar de cada departamento. Podemos decirle al país, aquí, mirándolos a los ojos, que se acabaron las listas de espera. Al contrario, si hay nuevas listas de espera, los recursos están listos para atenderlas. Yo fui uno de los beneficiarios realmente con mi caja de compensación. Yo estuve recibiendo por cuatro meses que estuve cesante laboralmente, y pues con eso ayudó mucho la economía de mi hogar. Me parece un excelente día, hermano, porque hay muchas personas que estamos ni tan bien suficientes hoy en día, más que todos los que trabajamos independientes y los que no tenemos un sueldo fijo. El auxilio económico es por valor de 480.000 pesos, recursos que son divididos en tres meses. Las autoridades reiteraron que no se cobra ninguna comisión para acceder al auxilio.